Primero el gancho de izquierda Hazle el derribe Oscar a media fuerza, a media velocidad para que le de tiempo de derribarlo, de defenderlo Otra vez arriba, el derribe a media para que más o menos le de chance de defenderlo Otra vez arriba, el de que más o menos le de tiempo de derribarlo Sonido de izquierda El gancho de izquierda Diez con la izquierda ¡Gracias! ¿Qué se hace en la guardia? Una barrida rápido, una barrida para quedar arriba. Controla su distancia, agárrale la nuca, agárrale la nuca, una mano en la nuca, una mano en la muñeca y una barrida.